El Señor se da sábado, ese volaba con el Señor, el propio Dios, porque hay un acontecimiento en la tierra, siempre hay un acontecimiento, un acontecimiento inesperado. Al amado ese Dios, hay cosas que suceden en la tierra, hay cosas que van a suceder, cosas que van a pasar, que usted no lo va a estar esperando, es porque usted está ocupado en el televisor, es porque usted está ocupado en la radio, es porque usted está ocupado en el trabajo. Oh gloria a Dios, pero usted no está ocupado en dar rodillas, en clamar a Dios, usted no está ocupado en lo espiritual, su vida es una vida material, su vida es una vida, oh gloria a Dios, de cosas que perecen, su vida es una vida de cosas que no permanecen, pero nosotros estamos en la cosa que perecen, y también estamos en lo espiritual, oh gloria a Dios, cuando algo va a acontecer, hay profetas que Dios le avisa, dile que va a acontecer esto y esto, oh gloria a Dios, porque estamos en la comunión con Dios, porque estamos en la presencia de Dios, porque estamos prendidos, oh gloria a Dios, porque estamos llenos, oh gloria a Dios, 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 oh acontecimiento tan grande, un acontecimiento poderoso, mi alma adora a Dios, cuando Adán y Eva pecado, gloria a Dios, entonces dijo al Señor allá arriba, gloria a Dios, a quien enviaré, quien irá por nosotros, quien va a salvar las almas.